Maestro Shifu, ¿es mal momento? ¿Tiene tiempo? El tiempo es una ilusión. Solo existe la hora. Entonces, ¿ahora tiene tiempo? Aún debes dar el siguiente paso en tu viaje de guerrero a profesor. No se me da bien. ¡Oh, no! ¡Es el profesor del dragón! ¡Qué guapo eres! ¡Guata! ¡Ah! ¡Hola, papá! ¿Qué tal? Se te da de pena. ¿Quién eres tú? Estoy buscando a mi hijo. ¿Papá? ¡Dale un abrazo a tu viejo! ¿Y cómo sabemos si es pariente tuyo? ¡Fíjate en esto! Ven conmigo. Hay un poblado panda secreto en las montañas. Bienvenido a casa, hijo. Es clavadito a mí, pero en bebé. Tú también, pero en mayor. Es adorable. ¡No ha sido nada! ¡Kai ha regresado! ¿Quién? El maestro del dolor, la bestia de la venganza. ¿El hacedor de viudas? No caigo. Vale, en su día trabajé con Ogway. ¡Ah, Ogway! ¡Silencio! ¡Kai ha atacado el valle y lo ha arrasado! Ahora viene a por los pandas. Debes enseñarles a luchar. Estoy preparado. Os convertiré en maestros del Kung Fu. ¡Fuera! Nadie ha dicho que fuera a ser fácil. Prepárate a bailar con el peligro. ¡Enemigos de la justicia, preparaos para la batalla! ¡No me fastidies tú! ¡Oh! Tú debes de ser el guerrero del dragón. Ya puedes ahorrarte la chachara. Voy a ahorrar algo. ¡Hale con la chachara! En este... Chachara, chachara, cha-cha-cha-cha. En este... ¡Chachara! Hay que entrar ahí. El maestro Shifu ha dicho... ¿Cómo? ¿Tienes miedo? Hasta el maestro gallina va a entrar. ¡Y es una gallina! ¡Muy valle! ¡Muy bien! ¡Muy bien!